Lunes 19 de octubre, 3.45 de la tarde, distrito de Mi Perú. Un nuevo accidente vehicular en la avenida Cusco terminó enlutando a tres familias. En imágenes vemos como un camión que llevaba ladrillos ingresa en sentido contrario, sin control alguno, por la avenida. Algunos mototaxistas logran esquivarlo, pero otras personas ni se dieron cuenta del pesado vehículo. Fue así que tres personas hallaron la muerte de manera instantánea. El mototaxista Pedro Luis Huancaya Anglas, la señora Julia Teresa Solís Gómez y su nuera Liliana Merino Morales. A mí primero me iban a matar, me chocó a mi espejo, me inventó todo mi espejo. ¿Te desvío? Yo me desvío. El carro vino vacío, no vino con pasaje, no vino con chofer. Ah, vino sin ningún chofer. No, sí vino sin chofer. Los choferes se habían escapado por arriba con el carro, yo venía solo ya, sin rumbo a nada. Yo también, yo me quedé sorprendido porque vi ya cuando murió la señora y las niñas, yo me quedé traumado ya. Por favor que pongan un semáforo ahí porque al final siempre hay, siempre hay, siguiendo sacada. Mirá, ahora mató a un compañero mío que era como mi hermano. Supuestamente los testigos dicen que se han ido a la fuga los, el conductor, el consolidante. No, estaban caminando por la acera y de pronto les habían vestido muy posible el camión. No quede impune pues que se haga justicia, que esto, que no siga sucediendo. Los pobladores ya están hartos que estos accidentes ocurran de manera constante. Creo que toda la población pide es que prohíban el pase de vehículos pesados porque si bien es cierto tenemos dos colegios, el colegio Manuel Soane Corrales y el colegio Fea Alegría y el próximo año ya van a asistir a clases posiblemente y va a agarrar y va a ser terrible. Recordemos como en esta misma avenida, hace ocho meses, perdieron la vida un mototaxista y su hijo de ocho años cuando fueron embestidos por un camión sin frenos. Esto fue lo que dijo el representante de la Municipalidad de Mi Perú. Si bien es cierto, este es un lugar bien transitado, pero hay que tener en cuenta que también está restringido el paso de camiones. Esto se debe a que en la avenida Néstor Gambetta se están haciendo obras y los camiones usan esta avenida para evadir algunos peajes o algunas cosas. Si bien es cierto, se puede apreciar, este ha sido un tema de falla técnica. El camión está, posiblemente no tengan ni revisión técnica. El camión está en un estado bastante calamitoso. El camión se ha venido en contra y es donde ha perdido el control. Es más, se ha venido en contra y ahí es donde se ha llevado a las personas. La policía viene investigando este caso para hallar al o los responsables. Anoche, un accidente.